El ayuntamiento durante más de 10 años ha conservado las poblaciones de nóctulo mediano y a partir de hoy vamos a ver otras especies más, en este caso murciélagos próximos al entorno fluvial y vamos a colocar unas cajas por debajo de los puentes con el fin de que obtengan así refugio. Se están colocando unas cajas específicas para murciélagos que son para tres o cuatro especies que suelen cazar en torno al río y sus orillas, que se alimentan principalmente de mosquitos y un ejemplar solo es capaz de comerse más de mil mosquitos por noche, con lo cual su impacto es muy positivo tanto para el control de algunas plagas como para la salud humana porque nos quitan mosquitos que pueden ser perjudiciales para nosotros y transmitir incluso enfermedades.